Él fue a buscarla en el predio ferial donde trabajaba ella y tipo mediodía más o menos y ahí él le dijo por mensaje de texto, baja o subo y mato a todos tus compañeros. Fernanda bajó, le pegó, él quería llevársela a Buenos Aires y ella le dijo no, 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 que ella no iba a volver más. Entonces él le pegó, le pegó en la boca una trompada y Fernanda salió corriendo hacia su oficina de nuevo, él fue, agarró las escaleras de los pelos de atrás y le pegó el tiro. Y se murió en el acto, fue el 29 de mayo del 2006. Lucas González es una persona, es una persona muy peligrosa, tanto dentro de la cárcel como ya está comprobado, como fuera de la cárcel. O sea que es un tipo que no tendría que salir porque es muy peligroso. Y miedo yo a él no le tengo, pero sí me da miedo un tipo así que esté suelto, me da miedo por la sociedad que cumple los 15 años que le dieron. Eso es lo que pido, que la justicia dé condenas justas como corresponde, que estén 5, 7 años y salgan estos asesinos de nuevo a seguir matando. A mí me destruyó la vida. Era mi única hija, mi única hija mujer y ahora me hace mucha falta. Entonces yo pienso que tiene que tomar conciencia todas las mujeres. Vos sabés que también yo creo que tendrían que concientizar a las chicas chicas para que no, nunca más un grito, nunca más un chirlo, nunca más nada. Todos los días una mujer quemada, descuartizada, que te basta ya de todo eso, basta. Se sufre, te puedo asegurar que se sufre.